Vivo, de blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pases más Tiempo contigo amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te haces más Escucha por favor Déjame decir que todo se vive Y no hay como explicar Pero menos dudas Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió De blanco y negro a color me convertí